Tras la aparición de forados en las pistas que colindan con el bypass del Ovalograu, el mismo decano del Colegio de Ingenieros, Marco Cabrera, visitó el lugar para verificar la real situación y sostuvo que esto continuará si las autoridades regionales y provinciales no realizan el cambio de todo el sistema de redes de agua y alcantarillado de Trujillo. Creo yo que es el momento que nuestras autoridades se pongan como meta, realmente pedirle a nuestro gobierno central que nos interesemos en los temas de saneamiento de la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo no se merece tener ese tipo de problemas. Tenemos una matriz obsoleta, una matriz vieja, que fue diseñada para otras condiciones de trabajo, bajo otra cantidad de personas que habitaban nuestra ciudad. Ahora tenemos una ciudad grande, una ciudad que tiene obras como esta. Asimismo confirmó que en los próximos días el Colegio de Ingenieros conformará una comisión para que estudie el problema minuciosamente. Luego de ello se emitirá un informe que será presentado a las instituciones competentes. ¿Cómo van a venir estas comisiones? Los ingenieros, como ustedes entenderán, son ingenieros ocupados, que tienen trabajos en diferentes partes de nuestra ciudad o del país. Entonces, en unos dos o tres días yo les voy a enviar la información que tengo y si ellos pueden, ojalá se pueda dar y alcancen a ver esto, lo van a hacer. Pero como repito, este tema de saneamiento de nuestra ciudad no es de ahora, es de tiempo atrás. En las últimas semanas se abrió un forado en la Avenida España, otro hace unas horas en la urbanización El Golf y ahora en el Bypass de Grau. Por ahora la situación está controlada, pero la advertencia está sobre la mesa y debe ser atendida urgentemente.